Este domingo 25 de octubre, no nos podemos equivocar. En el tarjetón a la alcaldía de Roldanillo, marcaremos así. Jaime Ríos, alcalde 2016-2019. Y en el tarjetón a la gobernación, marca así. Dilian Francisca Toro, gobernadora. Esta es la llave ganadora. Con esta llave, lograremos que Roldanillo sea un lugar de todos y para todos.